Vilma González, miembro de la Sociedad Teosófica de San Rafael, una visita muy importante para la institución. Así es. A partir de mañana, miércoles 23, llega a nuestra ciudad el presidente internacional de la Sociedad Teosófica, el licenciado Tim Boyd. Quiero destacar que el Honorable Consejo Deliberante ha dictado una resolución por la cual ha sido declarado huésped de honor de nuestra ciudad. Su visita se enmarca en el tercer seminario luso-hispánico de teosofía. Entonces, dentro de ese marco, la primera actividad es esta conferencia pública que intento comunicar a ustedes que se va a desarrollar el miércoles 23 a las 20 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria en Bernardo de Yrigoyen 375. El título de la conferencia, La Causa Raíz de Todos los Problemas, creo que es bastante convocante. Y quiero aclarar, además, que después de la conferencia, el licenciado Tim Boyd va a dar lugar a algunas preguntas. La entrada a la conferencia es libre y gratuita, como todos los eventos que hace la Sociedad Teosófica. Del mismo modo, el seminario al que hago referencia, Seminario Luso-Hispánico, se va a desarrollar en el Centro Teosófico de San Rafael, en Las Paredes. Datos de todo esto pueden encontrar, si nos siguen en Facebook, Centro Teosófico en San Rafael. Allí van a encontrar horarios, subtemas del seminario. También pueden asistir los no miembros, por eso lo estoy anunciando. Es en la mañana y en la tarde, y hay trabajo participativo en grupos, es decir, que no es una actitud pasiva de escucha, simplemente. Así es que, bueno, la Sociedad Teosófica siempre abre sus puertas y en esta oportunidad comparte con toda la comunidad este evento diferente, porque el Presidente Internacional no viene todos los días. Ha sido electo hace un par de años, esta es su primera visita a la Argentina, y el único lugar que va a visitar es San Rafael por el tercer seminario al uso hispánico al que hacía referencia. Y no sabemos cuándo va a poder volver por Latinoamérica, porque la Sociedad Teosófica tiene filiales en más de 60 países en todo el mundo, en todos los continentes, y es tarea del Presidente Internacional visitar las distintas sedes. Bien, si quieren conocer algo más de la Sociedad Teosófica, los invitamos a nuestra casa, San Rafael, en Avenida Mitre 557, en el mes de abril iniciamos las actividades y posiblemente volvamos a anunciarlas por este medio. El 16 de abril iniciamos con un taller para todo público. Y la biblioteca pública está abierta todos los sábados a partir de las 17.30, y en abril vamos a tener más horarios de biblioteca. Entonces, para cerrar, si me permiten recordar, la causa raíz de todos los problemas, miércoles 23, 20.30 horas, Aula Magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, entrada libre y gratuita.